Muy buenas tardes a todos, Omaira González Villanueva, alcaldesa del municipio de Piojo Atlántico. Hoy nos encontramos en la nueva sede del Banco Agrario en el municipio de Piojo Atlántico. Una petición realizada una vez Piojo generó el desastre natural, pasado mes de noviembre, en la cual nos visitó nuestra primera dama de la nación, señora Verónica, y fue un compromiso por parte de ella gestionar ante el gobierno nacional que hoy puede ser realidad esta oficina en nuestro municipio. Al doctor Hernando Chica por su compromiso, de verdad que también fue una visita muy especial que él hizo a nuestro municipio, donde encontró diferentes necesidades en los campesinos y pues hoy también está haciendo realidad este punto de atención, beneficiar a toda la cabecera municipal y todas las zonas veredales, los corregimientos, porque de verdad pues ha sido algo muy sentido desde hace muchísimos años, pero que ya hoy desde este gobierno municipal gestionado por mí durante todo este tiempo, pues ya hoy tenemos realidad este banco en nuestro municipio. Sí, desde la administración municipal hemos venido desarrollando un proyecto que se llama El Campo Avanza. Nosotros hemos aportado al capesinado del municipio todas las maquinarias y todos los insumos necesarios para poder trabajar, ya que pues ellos no cuentan con los recursos necesarios para realizar proyectos de cultivos de vocación del municipio, de acuerdo al plan de extensión agropecuaria. Hoy ya el municipio tiene un banco de maquinarias el cual le puede ofrecer a todos ellos las adecuaciones de las tierras, pero ellos también van a necesitar de unos recursos para seguir adelante con sus cosechas, con sus productos que igual pues van a repercutir en el bienestar de cada una de sus familias. Desde a partir de hoy pues invitamos a todos los campesinos, a toda la gente de nuestro municipio, porque no es solamente los campesinos, también son los emprendedores, son los dueños de establecimientos de comercio, comunidad en general, que de alguna manera tienen que hacer sus operaciones, sus transacciones en este banco, de que comiencen a disfrutar de estos servicios que vamos a contar, o el banco va a contar con un recurso humano comprometido con la comunidad y que sé que va a ser de mucho desarrollo para nuestro municipio y para el bien de toda la gente de la región. Gracias por ver el video.